Bueno, en esta ocasión vamos a entrevistar al propietario de Engormix, a Carlos César Paveza. Él nos va a acompañar el día de hoy. Un gusto tenerte aquí en Porciandina 2011. Qué chévere que nos acompañes y sobre todo ver que gente joven está incursionando... Bueno, ya llevas 11 años en esto, ¿no? ¿Cómo fue este reto? Porque me imagino que al principio fue bien complicado. Hablamos de que Engormix ya lleva 11 años atrás a una barrera bastante complicada, ¿no? Sí. Bueno, como vos comentabas, Engormix empezó hace prácticamente 11 años, cuando todavía las empresas no entendían ni conocían las ventajas que tenía Internet. Nosotros empezamos de una forma prácticamente artesanal. Y bueno, en ese momento había pocas empresas en el mercado que estaban en Internet. Y algunas empresas a nivel Latinoamérica diríamos que, podríamos decir, 40 o 50 empresas recién tenían sus páginas en Internet. Entonces, lo que nosotros hicimos es tratar de empezar a agrupar ese tipo de empresas dentro de la comunidad de Engormix. ¿Cuál es el concepto de Engormix? ¿Y cómo ha ido evolucionando en estos 11 años? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque, como te decía, recién ahora las empresas están empezando a confiar en Internet. Y más que este, es un mercado conservador, el mercado agropecuario. Y se está debatiendo mucho en Internet los diferentes medios que hay en Internet. No todas las páginas que hay a nivel internacional son iguales. Todas tienen sus particularidades. La ventaja que tiene Engormix principalmente es que es una comunidad. Tiene un concepto de comunidad. De hecho, si vos analizás el nombre de Engormix, es comunidad de negocio. Nosotros hablábamos de comunidad hace prácticamente 10 años. Cuando ni siquiera empezaban las empresas a hablar, no existía ni Facebook, no existía el concepto de comunidad. Y en Engormix ya hablábamos de comunidad como Engormix. Y la diferencia que tiene Engormix es justamente una comunidad donde los usuarios forman parte de esa comunidad. Y diríamos que se apropian de Engormix. ¿Principales temas que encontramos en Engormix? Bueno, ese es otro tema. Calcula que nosotros tenemos 700.000 usistas por mes y 225.000 usuarios. El concepto que tiene Engormix es, apuntamos hacia darle un servicio y un producto distinto a cada uno de los 200.000 usuarios. Así que los temas que se debatan en Engormix son muy amplios. Imagínate que estamos hablando de lo que es agricultura. En Engormix tiene una parte en inglés, una parte en portugués y una parte en inglés. Pero información técnica es el fuerte de ustedes. Es información técnica, pero estamos hablando de todo lo que es agricultura. Podemos hablar de genética, de nutrición, de sanidad, de instalaciones. Lo importante es que la gente pueda ir opinando en cada uno de esos temas, ¿no? Exactamente. Todos los usuarios pueden aportar conocimiento y absorber también ese conocimiento que está dentro de Engormix. Bueno, Engormix me imagino arrancó como una empresa pequeña. No sé si en una parte de tu departamento, oficina. Y luego, ¿ahora ya cuántas oficinas tienen actualmente? Sí, bueno, Engormix empieza como todas las empresas de internet que empezaron en los inicios. Empezó como se denominan las empresas de garage, que empiezan solamente con un poco de esfuerzo y prácticamente sin inversión. Pero bueno, hoy Engormix tiene presencia en varios países. Tenemos palabras en inglés, tenemos representantes en India, en China, estamos también en México, en Perú, Colombia, Argentina. Y creo que está hablando. Bueno, y para finalizar, para todos los amigos que nos siguen a través delproductor.com. En América Latina, ¿cuáles serían los portales agropecuarios? ¿Cuál sería el país que tiene un mayor despunte en lo que es portales agropecuarios? Bueno, lo que veo que están empezando a surgir proyectos muy interesantes con información local de lo que tiene que ver con el mercado agropecuario de Ecuador. Bueno, y para todos los usuarios que a nivel mundial nos están siguiendo, ¿cuál en Latinoamérica, a tu concepto, crees que son los países que tienen un mayor despunte en los portales agropecuarios? Sí, 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 principalmente tienen que ver con el mercado agropecuario a nivel Latinoamérica, Argentina es muy fuerte y bueno, también Brasil, aunque está más limitado por el idioma, pero tiene un mercado interno muy muy fuerte. ¿Crees que el crecimiento está siendo acelerado o hay todavía mucho por hacer? No, no, hay muchísimo para hacer, no solo de las partes, de nuestra parte como empresa de tecnología o de portales, sino de las empresas que empiecen a utilizar herramientas como Internet. Bueno, está con nosotros el fundador y propietario de NGORMIX, Carlos César Pavesa, aquí para elproductor.com en exclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!